Si el pueblo nos quiere en las Fuerzas Armadas, el pueblo puede ordenarle al Congreso que lo haga, ¿tengo razón? Lamento llegar tarde, ¿hay espacio para uno más? Encantadora como siempre, preciosa. Bajaré a los 230 millones por el Príncipe Nubio. Es muy razonable, Maddy, gracias. Pero todos sabemos cómo se propagan los rumores, así que... Agradecería su discreción. Claro, tiene mi palabra. ¿Papá? 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 Dios mío. Uno de los superhéroes corruptos más poderosos, malvados y aterradores que desarrolló la compañía Bud International es Homelander, también conocido como John, y como Vengador, quien es el antagonista principal en los controversiales cómics de The Voice y en su genial y entretenida serie de televisión live-action producida por Amazon Prime. Con el rostro de una estrella de cine y con el poder de un dios, Homelander es considerado como el superhéroe vivo más grande que existe en ese universo, y por eso es el líder de los siete o de Seven. A simple vista, Homelander parece que es un hombre carismático, modesto y sincero, que es un tesoro nacional de los Estados Unidos y un patriota temeroso de Dios. Sin embargo, detrás de esta fachada está un superhéroe malvado, corrupto, mezquino y cruel, el cual hace todo lo que él quiere y somete a sus diferentes víctimas a un tormento psicológico, físico, emocional e inclusive sexual. Es por lo poderoso, malvado, aterrador y complejo que es, que Homelander es considerado por muchos de los fans de la serie de The Voice y de sus cómics como un antagonista genial, un personaje interesante y una especie de monstruo. Es por eso que en este video, explicaré detalladamente la historia de los orígenes de Homelander en la serie y en los cómics de The Voice, y luego hablaré sobre su apariencia física, lo que seamos de su personalidad y comportamiento y explicaré sus increíbles habilidades y habilidades conocidas. La historia oficial de Homelander que la compañía Bode International dio a conocer al público y a la gente, es que Homelander es un alienígeno humanoide, el cual aterrizó en el planeta Tierra cuando él era un bebé y fue criado por sus padres amorosos humanos como un niño normal. Al crecer en una familia amorosa y funcional, que le enseñó el bien, es por eso que John al darse cuenta de sus poderes, se convirtió en un superhéroe, que busca el servir a su nación y a su gente, y el siempre hacerlo bueno. De cualquier forma, Homelander es una parodia oscura de otros superhéroes como Capitán América y Superman, es por eso que tiene sus supuestos orígenes. En realidad John es el resultado de los grotescos y retorcidos experimentos inhumanos que la compañía Bode llevó a cabo buscando crear superhumanos, a los cuales la compañía promovería como superhéroes al público. A lo largo de la serie, se nos revela que en realidad Homelander era un bebé humano normal, con el que Bode experimentó desde el vientre de su madre, y le dio mucha cantidad de complejo UV, que es un químico especial secreto, creado por Bode International, para mejorar a los seres humanos y a otros seres vivientes, y para convertirlos en una especie de superhéroes. Este químico del universo de The Voice, también es usado por algunos héroes para mejorar su rendimiento, como en el caso de A-Train, quien lo usa para correr más rápido, y para mantenerse como el hombre más rápido del mundo, e inclusive se puede usar para divertirse, como una sustancia recreacional, como lo vemos con la novia de A-Train, Popclaw. El complejo UV, se nos revela que fue creado durante la Segunda Guerra Mundial, por científicos nazis, y aunque podía darles increíbles habilidades y poderes a los seres humanos, también les proporcionaba algunos efectos secundarios perturbadores, dependiendo mucho del estado físico y mental del sujeto de pruebas, o de la persona que usara el químico. En los cómics se nos revela que Homelander fue creado usando parcialmente el ADN de Stormfront, una heroína corrupta nazi, quien no puede envejecer, siendo así este en parte clon de ella, lo que se implica lo hizo más propenso a tener un comportamiento perturbador y narcisista, viéndose siempre a sí mismo como alguien superior y como una especie de dios. Homelander se crió sin una madre y un padre, ya que él creció en un laboratorio paramilitar. Durante toda su infancia, a Homelander lo obligaban a quedarse mirando por horas un proyector especial, con diferentes diapositivas, que le mostraran todo el día imágenes, para moldear su personalidad, y estas generalmente eran fotografías e imágenes de la bandera de los Estados Unidos, de Jesucristo y del béisbol. Durante un tiempo, él tuvo una doctora muy amable que cuidaba de él, y lo más importante de todo, es que la doctora no lo trataba como un sujeto de prueba solamente, sino como un ser humano y un niño. Se nos revela que esta doctora, se ayudó a John a desarrollarse un poco mejor. Desafortunadamente cuando el niño era todavía muy pequeño e inocente, éste la asesinó de una forma brutal y accidental, cuando le dio un abrazo muy fuerte, lo que rompió la columna de la mujer. Antes de la muerte de esta doctora, John ya había lastimado antiguamente a otros tutores, aunque es muy importante notar que éste los lastimado lo sería, porque lo hacían enojar mucho. Sin embargo, el caso de esta doctora, sí fue algo accidental, provocado por la tremenda desolación que el niño experimentaba, y por la falta de su madre. También el hecho de que muchos de los doctores y científicos de Vought, no lo trataban al niño como un humano, y lo maltrataban mucho, manteniéndolo atado a una bomba nuclear, para mantener su agresividad bajo control, así como el hecho de que él fue expuesto a medicamentos experimentales y a diferentes pruebas para medir su fuerza y sus poderes, hicieron que Homelander creciera con estándares morales muy bajos, y con una estabilidad mental y emocional muy malas, ya que él se hizo una especie de sociópata muy narcisista. Esta es la razón por la que él se convirtió en un monstruo, y según el Dr. Jonah Volgenbaum, quien estuvo muchos años supervisando a Homelander, éste se volvió agresivo, violento y muy odioso, por no tener una figura materna en su vida, y por no desarrollarse como un ser humano normal. Según este doctor, Homelander es su mayor fracaso, y algo de lo que se arrepiente mucho, ya que no existe nadie que lo pueda detener. Lo irónico y trágico de Homelander, es que se implica que si la empresa Vought, lo hubieran dejado bajo el cuidado de una familia amorosa, y que lo criara una pareja normal, entonces él sí se habría desarrollado bien, y se hubiera transformado en un héroe con valores, diferentes, similar a Superman o al Capitán América. Una vez que Homelander empezó con su carrera de superhéroe, y se formó el grupo de los 7 o de 7, en la torre especial de Vought, en la ciudad de Nueva York, quedó claro para él que con su poder extremo, y su falta de valores, por lo general Homelander hacía que los problemas con los que se enfrentaban empeoraran. A pesar de que en un principio, Homelander inició con su carrera de superhéroe, de forma optimista, y genuinamente queriendo hacer el bien por la gente, él se dio cuenta rápido, que a donde fuera, provocaba destrucción y muerte. Si a esto le subamos el hecho de que Homelander y los 7, eran protegidos constantemente por Vought International, y nunca tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos, y de los errores que cometían, entonces la situación empeoró más. Esto Vought lo lograba principalmente, por las conexiones lucrativas que tenía la empresa con los diferentes gobiernos, por sus equipos legales muy caros, y por sus poderosas firmas de publicidad, que sanitizaban la imagen de sus héroes, y justificaban sus malas acciones con la gente. Homelander debido a todo esto, empezó a ignorar su propia humanidad, y para él ya no es una prioridad el salvar a la gente, ni el ayudar a los demás, solo preocupándose de sí mismo. Es así que eventualmente Homelander se obsesionó con la destrucción y el hedonismo, que es básicamente la filosofía de vida de buscar el placer inmediato, y el bienestar de uno, sin tomar en cuenta las consecuencias de esto. Es por eso que Homelander se convirtió en la antítesis viva de lo que un superhéroe debe ser, y poco a poco sus acciones se fueron haciendo más depravadas, violentas y crueles. En la serie The Voice, podemos ver que años antes de los eventos principales, durante una fiesta de navidad privada de Vought, Homelander conoció a Rebecca Butcher y a su esposo Billy, y aquí él habla brevemente con ella, y le agradece por el buen trabajo que ha hecho, como la directora del departamento de marketing, y por manejar muy bien su cuenta de Twitter. Él le dice que le gustaría mucho reunirse con ella después, para platicar sobre que ella administre sus otras redes sociales. Eventualmente cuando Homelander se reúne con Rebecca Butcher, este siguiendo su locura, abusa de ella, y luego la mujer desaparece de una forma muy misteriosa y sospechosa. Esta es la razón principal por la que su esposo Billy Butcher, está obsesionado con matar a Homelander, o por lo menos con lastimarlo con venganza, por lo que él le hizo a su familia, y por lo que los superhéroes 2-7s y Vought, le han hecho a muchas personas a lo largo de la historia. Esta es la razón por la que después de mucho tiempo, y después de diferentes eventos, Billy Butcher forma el grupo conocido como The Voice, o Los Muchachos, los cuales son un grupo de héroes humanos, que funcionan como los protagonistas de los cómics y de la serie, y buscan al destruir no solo a Homelander y a los supers, sino también quieren detener y derrotar a Vought, al exponer sus oscuros y siniestros secretos. Algo muy genial e interesante que creo que veremos en la tercera temporada de la serie, y que si pasa en los cómics, es que el grupo de los muchachos o The Voice logran purificar un poco del complejo V, y lo llegan a usar para mejorarse temporalmente, y para hacerse 50 veces más fuertes y resistentes que los seres humanos normales, lo que les permite enfrentarse mejor de forma directa con los corruptos y malvados superhéroes, con excepción de Starlight, quien de forma secreta los ayuda. Durante este tiempo que él es el líder de Los Siete, él trabaja bajo la supervisión de Madeline Stilwell, quien es la vicepresidenta de Vought International, y quien funciona de una forma retorcida como una figura materna para Homelander. Y bueno, aquí abrimos a fondo la historia de los orígenes de Homelander, que hablaré sobre su apariencia física, lo que sabíamos de su personalidad y comportamiento, y explicaré sus increíbles habilidades y habilidades conocidas. Homelander se ve como el estereotípico héroe estadounidense de acción, ya que es un hombre blanco o caucásico, alto y rubio, con ojos azules. En general tiene una complexión fuerte y está muy musculoso. Él usa todo el tiempo su traje de héroe, que es completamente azul, con sus guantes y botas que son de color rojo, y con su cinturón muñequeras y otras pequeñas partes de su traje que son de color dorado. Su capa es la bandera estadounidense, lo que representa no solo su nación, sino los supuestos valores de antaño que él defiende, así como su ego, ya que él le pidió a Bot que esta fuera su capa. Todo esto le da a Homelander una apariencia física muy memorable y fácil de reconocer. Algo muy curioso es que a diferencia de los otros supers y los miembros de los 7, Homelander nunca se quita su traje de héroe y es lo único que usa todo el tiempo, ya que no tiene una vida fuera de ser un superhéroe y de servir directamente a Bot. Homelander es una especie de sociópata, pero al mismo tiempo se cuenta con una personalidad bastante compleja. Como lo mencioné previamente al inicio del video, Homelander aparenta que es un superhéroe carismático, altruista y muy amable, quien siempre busca la sed, el bien y la justicia. Es por eso que él siempre le dice a los policías, bomberos, militares y al agente civil que los verdaderos héroes son ellos. Sin embargo, esto es solo una fachada engañosa, y cuando vemos su verdadera personalidad, él llega a ser grosero muy despiadado con la gente que debe proteger. Esto lo vemos bien cuando lo va a rescatar junto con Queen Maeve a un avión que fue secuestrado por terroristas. Aquí podemos presenciar directamente el horror de sus métodos, ya que cuando él mata a los terroristas derritiéndolos con su visión láser, también destruye los controles del avión, por el poco cuidado que tiene y porque no le importan mucho las vidas humanas. Es por eso que él abandona el avión con Queen Maeve, y aunque ella le dice y le ruega que intente rescatar a toda la gente que pueda, o que trate de levantar el avión con su superfuerza, Homelander simplemente dice que no puede, y cuando la gente se asusta y se empieza a alborotar un poco, este los amenaza de una forma brutal con su visión láser. Luego lo utiliza esta situación trágica para manipular al público, para así avanzar con su agenda y la de bot, para que los dejen usar a los diferentes supers como armas y que no tengan restricciones y jurisdicciones. Homelander es realmente un hombre apático, egoísta, hipócrita, arrogante, narcisista y bastante malo. Esta es la razón por la que aunque es un superhéroe, Homelander es muy agresivo, violento e increíblemente brutal con sus acciones. Esta es la razón por la que disfruta mucho y se divierte con la gente a la que lastima y mata. También Homelander es muy inteligente y calculativo, ya que él lleva a cabo con éxito un plan elaborado, que eventualmente les permite a los supers ya bot el entrar al ejército, porque él empieza a crear supervillanos alrededor del mundo, con los cuales los diferentes ejércitos no pueden lidiar por sí solos y logra esto al esparcir complejo UV y al proveerlo a diferentes organizaciones criminales. Una cualidad muy interesante de Homelander es que él tiene un complejo de depo con Madeline Steelwell, ya que ella es lo más cercano a una madre que tiene. Aún así Homelander también parece tener una atracción sexual a Madeline y curiosamente se pone muy celoso del bebé pequeño que ella tiene, porque no le presta a él mucha atención. Inicialmente lo único que le importa a él es al servirle a Madeline y a Bud, sin embargo una vez que Homelander escucha los verdaderos sentimientos de Madeline hacia él y que ella le tiene miedo, éste la mata de una forma despiadada con su visión láser y él acaba con la única persona que lo mantenía un poco bajo control. Aún así debido a que él busca una figura materna y la aprobación femenina, las diferentes mujeres con las que tiene contacto lo pueden llegar a manipular y controlar un poco y lo convencen de que haga algunas cosas específicas o que se haga de la vista gorda o que ignore otros eventos. Algo bastante curioso también es que a Homelander le importa mucho su imagen con la gente y cuando él ve que pierde el respeto de la población porque le hacen memes en las redes sociales, él se enoja mucho de forma genuina. A pesar de que él hace que la gente lo ame y le teman, Homelander le tiene respeto a Billy Butcher y cuando lo conoce, éste queda impresionado e intrigado porque Butcher no le tiene miedo y solo siente odio y enojo contra él. Por eso Homelander lo salva cuando éste detona un explosivo fuerte para intentar lastimarlo un poco. Asimismo durante el clímax de la segunda temporada, éste le da la oportunidad a Billy Butcher de que le entregue a su hijo Ryan y si lo hace éste lo dejará escapar y no lo matará. Debido a que fue creado en un laboratorio, Homelander batalla mucho para entender el amor y la empatía, por eso es amoral y malo, intimidando a todos los miembros de los siete y mata a cualquiera que se revele contra él o que intente sabotear sus planes. Debido a todo esto y a las diferentes tragedias que le pasan en su vida personal, Homelander termina algo perturbado y psicótico, haciéndose todavía peor persona de lo que era para el final de la segunda temporada de la serie. Homelander es un superhéroe muy poderoso que es casi imposible de vencer y es una amenaza completa para el planeta o para cualquiera que se le ponga enfrente. Él cuenta con una fuerza superhumana, la cual es exagerada y es una de sus habilidades primarias, lo que le permite someter y matar rápido a cualquier oponente. Inclusive él llega a usar esta fuerza para atravesar a la gente con facilidad. Aún así parece que este poder sí tiene sus límites, ya que Homelander le dice a Queen Maid que no puede usar toda su fuerza cuando él vuela y necesita apoyarse en una superficie sólida para poder usar con eficiencia este poder. Se piensa por algunos fans que quizá Homelander sí puede usar su fuerza para levantar el avión, solo que él no está acostumbrado a hacerlo en pleno vuelo y como no le importa mucho a la gente ni siquiera lo intenta. Homelander cuenta con el superpoder de invulnerabilidad, ya que él parece que es inmune a todos los tipos de daño físico, como disparos directos de armas de fuego, golpes fuertes y explosiones severas de bombas, siendo así el más resistente de los 7. También Homelander es capaz de levitar y volar a voluntad, esto le permite recorrer grandes distancias en minutos, ya que él se impulsa a velocidades exageradamente rápidas. Además de esto, Homelander puede correr y se puede mover muy rápido en la tierra firme, y cuenta con una velocidad y agilidad impresionantes, siendo él solamente el segundo más rápido comparado con A-Train, aunque se implica que cuando él vuela, sí puede llegar a velocidades superiores a las de A-Train y a velocidades supersónicas. Cuenta con una visión de calor muy poderosa, ya que Homelander puede producir rayos de energía de sus ojos, los cuales son tan poderosos que pueden quemar y destruir cualquier material, e inclusive él usa este poder para rebanar como mantequilla a los seres humanos. Una habilidad muy interesante que tiene es que él cuenta con un tipo de visión de rayos X, lo que le permite ver a través de cualquier objeto sólido o superficie, con excepción de aquellos materiales que están cubiertos de zinc. Una de las habilidades más escalofriantes de Homelander es que él cuenta con un oído superior y con un sentido de audición superhumano, esto le permite detectar diferentes sonidos a muchos kilómetros de distancia. Él también usa esta habilidad para monitorear los latidos del corazón de las personas, y así él detecta cuando alguien está nervioso o ansioso. Además, este poder le permite identificar con cierta precisión cuando alguien le está mintiendo. También se implica que él tiene un sentido del olfato superior, y es así que puede detectar la presencia de bombas, y puede olfatear la adrenalina que la gente asustada produce cuando se están escondiendo de él. A pesar de estas increíbles habilidades, Homelander sí cuenta con algunas debilidades importantes. Primero que nada, aunque no puede morir por golpes fuertes, el que se le caiga un edificio encima o una estructura completa sí lo puede llegar a detener un tiempo. También golpes fuertes o ataques de otros supers como Stormfront sí lo pueden llegar a incapacitar por unos minutos. Las frecuencias de sonido muy altas son otra de sus debilidades, ya que su super oído sí lo hace más vulnerable a ataques sónicos. Es importante notar que esto realmente no lo puede matar, pero sí lo molesta mucho, y lo puede llegar a distraer y confundir. Homelander también cuenta con una inestabilidad mental y emocional. Esto lo podemos considerar como su debilidad más importante, ya que muchas veces puede ser usado por sus enemigos para debilitarlo y para tratar de destruirlo. De hecho, el director y creador de la serie Dan Trachtenberg comentó en una entrevista que la verdadera debilidad de Homelander son los ataques psicológicos y los ataques a su ego. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de Homelander de la serie The Voice. Sinceramente, este personaje me parece uno de los más interesantes y de los más geniales e inmemorables de la serie The Voice, ya que no es solo una versión malvada de Superman, porque tiene su propio arco argumental, y esa personalidad compleja sí lo convierte en mi opinión en alguien escalofriante y grotesco, más que nada porque él se rige por sus emociones y en muchas ocasiones actúa como un adolescente caprichoso, siendo muy destructivo y malo. Yo pienso que Homelander es en lo que se convertiría al joven Brandon Breyer o Brightburn, si es que él crece y se convierte en un superhéroe adulto. Me parece muy interesante también el hecho de que él es básicamente un sociópata, y creo que es un personaje terrorífico por lo malvado que llega a ser. Es por sus siniestros y trágicos orígenes, su personalidad compleja, el hecho de que respeta a Billy Butcher de cierta manera, y lo poderoso e imparable que es, que yo considero a Homelander como una amenaza completa, y una especie de superhéroe monstruoso, más que nada por su comportamiento malvado y sus acciones psicóticas. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿ya conocías a Homelander o el Superman diabólico? ¿Conocías su historia y sus orígenes en los cómics y en la serie The Voice? Y por último, ¿tú cómo ves a Homelander? ¿Lo consideras como un villano trágico que fue víctima de sus circunstancias? ¿O por lo malvado y manipulador que es si lo ves como un villano completo? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Homelander o Vengador de la entretenida y memorable serie The Voice. Como siempre, muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido. ¡Gracias!